Los cabros de Tocopilla, toda la cual el señor de la noche Toda la cual, el señor de la noche Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, buenos días, el señor por supuesto, saludarlos muy sencillos Conocidos acá a Tomé, amigos desconocidos de Díctor Saludos a toda la gente que está en Tocopilla y a todos los demás Al señor de la noche Soy el señor del señor del inspeccano Yo soy el señor del señor Bienvenidos a ustedes Algunos temas del grupo español Flamenco Flamenco Se llaman los Dici Fincos Todos los que no se sienten el grupo Hoy de mucho principio Excelente guitarrista ¿Algo están? Filmenco fue Caminando por la calle, yo te digo, caminando por la calle, yo te digo, que un día yo me enamoraré, que un día yo me enamoraré. Caminando por la calle, yo te digo, caminando por la calle, yo te digo, que un día yo me enamoraré, que un día yo me enamoraré. Caminando por la calle, yo te digo, 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 caminando Gracias.